Escritos de Pediatría y Psicoanálisis Donald Winnicott Los síntomas físicos de la angustia Se ha observado que a menudo la angustia produce o va acompañada por algún síntoma físico. Es frecuente que los padres nos traigan a sus hijos debido precisamente a tales síntomas. Por ejemplo, la frecuencia de la micción o la urgencia con que se presentan la micción y la defecación. Son síntomas estos que aparecen varias veces en los casos clínicos presentados. Si no se investiga la situación emocional puede suceder que se dé un diagnóstico de infección de las vías urinarias, parásitos, etc. El siguiente caso resulta útil para reforzar la introducción al estudio de estos síntomas físicos y signos de angustia. Se trata de un caso de histeria de angustia. Rosina tiene 13 años, es alta, delgada y su pelo es rubio, largo y rizado. Es una niña inteligente. Su padre es solo consciente que se le aplique tratamiento medicinal, lo cual explica en parte por qué en 5 años no ha variado el estado de la niña. La madre goza de buena salud y es razonablemente sensata. El padre sufre una serie de histeria de angustia y ha estado internado tres veces en un asilo mental. Es probable que en su caso haya una psicosis oculta. El matrimonio no ha tenido más hijos. La niña nació con un mes de adelanto y cuando su madre ya llevaba tres días en trabajo de parto. La madre afirma que el parto fue precipitado por la incursión aérea a plena luz del día sobre Londres en 1917. Ella atribuye al trauma del nacimiento la angustia que padece Rosina. Media hora después de haber nacido Rosina, rompió a llorar y lloró mucho en lo sucesivo. Fue nerviosa desde el principio, tan pronto como pudo dar muestras de nerviosismo. Entre los 3 y los 18 meses padeció convulsiones de poca importancia, tanto en estado de vigilia como durmiendo. Además, crisis de cianosis. A la sazón su padre estaba en la guerra. Hasta los 9 meses su alimentación corrió a cargo de la madre, es decir, fue natural aunque complementada artificialmente. Durante su infancia fue muy constipado, por lo que le dieron frecuentes inyecciones hasta que cumplió 9 meses. Ya en la misma infancia sufría colapsos durante los cuales se limitaba a yacer en la cuna. Según el médico estaba agotada debido al nerviosismo. A los 2 años empezó a sentir frecuentes terrores nocturnos. A los 5 años y a pesar del nerviosismo empezó a ir a la escuela, donde le fue bastante bien, era apreciada por sus compañeras y al ir creciendo y debido a su afición a la presentación, era muy solicitada para tomar parte en las actividades recreativas. Sin embargo, poco a poco fue abandonando su afición, debido a que la excitación siempre la enfermaba. La vi por primera vez cuando contaba 8 años y me fue enviada como un caso de Corea. Sin embargo, su agitación no era nueva y no se parecía a la que es propia a la Corea. Se reconoció que su desasosiego era un signo externo de alguna angustia interna. Por entonces, una de las quejas que sobre ella se hacían era la que vertía los pinteros en la escuela y en casa dejaba caer los platos. Siempre estaba descontento. Por la noche solía sudar excesivamente y sentía mucho frío. Su sueño era variable. A veces hablaba y cantaba mientras dormía. Otras veces se despertaba asustada. No había signos físicos de enfermedad. Durante los años siguientes sufrió sucesivamente innumerables síntomas. Algunos eran evidentemente psicológicos y otros simulaban una u otra dolencia física. Nunca ha desarrollado ninguna enfermedad física y su corazón ha estado siempre bien. Unos dolores que sentía en las piernas y en el empeine al andar hicieron que me la trajeran por creerla aquejada de reumatismo. No había hinchazón alguna en las articulaciones. Por aquel entonces había momentos en que estaba extremadamente irritable y montaba en cólera con gran facilidad, aunque luego se echaba a llorar. Decía que lo sentía mucho y le dolía la cabeza. No fue posible diagnosticar la reumatismo. No tardaron en enviármela debido a unos vómitos cíclicos y a una excitación que culminaba siempre en episodios biliares y postración. El padre negó su permiso para que se fuese de vacaciones tal como habíamos dispuesto, con el objeto de comprobar el papel en que su enfermedad desempeñaba el medio circundante. Salió airosa de un examen. Pese a haber perdido muchas clases y la pusieron dos cursos más adelante, al mismo tiempo empezó a tener espasmos habituales de dos clases. A los 10 años volvieron a dolerle las articulaciones y guardó cama durante algún tiempo. Estaba cansada, descontenta y nerviosa. El tener que permanecer en cama empeoraba su nerviosismo. Se hizo hipersensible a los ruidos. Un golpe en la puerta la dejaba aterrada. No podía soportar que la dejase en sola. Se le sometió el corazón a una vigilia constante y atenta. A los 10 años se observó una arritmia cardíaca que, según pudo demostrarse, obedecía a latidos ventriculares prematuros. Estos latidos se desencadenaban en el instante en que se le colocaba el escetoscopio sobre el pecho. Luego se producían a grandes intervalos. Esa afección duró muchos años. La posibilidad de un reumatismo subagundo, Por aquel entonces hizo necesario que se le aplicase un tratamiento a base de descanso. Si bien, ahora podemos afirmar que no era reumática, es decir, susceptible de padecer una enfermedad cardíaca de tipo reumático, la prueba de Wasserman resultó negativa. La vez siguiente me la trajeron debido a que padecía dolores en todo el cuerpo. Hiperestesia generalizada. Empezó a sufrir calambres en las manos, a estar muy excitable y a mostrar tendencia a buscar apoyo en todas partes. Era propensa al mareo después de comer alimentos grasos. A veces presentaba un apetito excesivo y era necesario restringirle la comida. A los 11 años se desmayaba a menudo. Periódicamente se quejaba de agudos dolores en el corazón. Seudoangina, que la hacían llorar. A veces llegaba muy acalorada y sudando profusamente. Otras veces se sentía súbitamente enferma a las 2 de la madrugada y se la encontraba fría y temblando. Esto estaba estrechamente relacionado con pesadillas. De día parpadeaba incensantemente. Su piel se hizo muy sensible y con facilidad le salían manchas de eritema muy irritables. Alrededor de los 12 años de edad vino a verme debido a dolores de cabeza y nerviosismo continuo. Sentía necesidad de morder y tosía como hábito. Si la dejaban sola, era presa de lo que ella llamaba temores terribles. La escuela era demasiado para ella. Sufrió una depresión que la tuvo postrada varios días y era tan sensible a los ruidos que el crujir del papel de seda era intolerable. Con frecuencia se desesperaba presa de extrema angustia y viendo serpientes por todas partes. Por aquellos días seguía durmiendo en la habitación de sus padres y todos los intentos que se hicieron para cambiar esta situación fracasaron. En parte debido a que los padres no estaban dispuestos a privarse del gusto de tener a alguien a quien dar celos y en parte debido a su propio temor a quedarse sola. De día tenía miedo de los autobuses, tranvías y trenes. Cualquier viaje la hacía vomitar. Una vez vomitó en miércoles y desde entonces tuvo miedo de los miércoles, simplemente porque le recordaban los vómitos. Llegó a sentir una angustia excesiva al ver insectos, hasta el punto de no poder salir al jardín. Se caía con frecuencia y si llevaba un paraguas se le caía constantemente. Odiaba que se le hiciesen preguntas y si cometía una equivocación o hacía algo que no debía, prefería decirlo espontáneamente. Esta descripción de los síntomas de rocina produce un sentimiento de desagrado en el lector. Diría que la niña está demasiado enferma para resultar interesante. Lo cierto es que a pesar de los desgraciados conflictos internos que absorben sus energías de manera creciente, rocina parece estar haciendo un gran esfuerzo por ser normal. Y no carece de atractivos. Además tiene ambiciones y escribe narraciones cortas que denotan su amplitud natural, aunque es terriblemente inhibido. Con lo dicho, basta para demostrar que la salud física se ve a menudo trastornada en la infancia a causa de factores que no son físicos. Seguidamente describiré con mayor detalle las formas en que los niños nerviosos y agitados pueden sufrir los trastornos secundarios de la salud física. Cambios físicos debido a causas emocionales Uno de los efectos físicos de la angustia es la tendencia a adelgazar. Es posible que en parte ello se deba al aumento del índice de metabolismo y no cabe duda de que a veces los niños que padecen angustia comen de manera excesiva y obsesiva y pese a ello siguen estando delgados. Sin embargo, estos niños a menudo no disfrutan de las comidas habituales y son llevados al médico debido a su falta de apetito. Indudablemente la angustia constante es la principal causa de la delgadez, pero cuando el sueño se ve turbado por los temores nocturnos existe además un incremento de la debilidad producido por la falta de un buen sueño. Hay que tener en cuenta que no es imprescindible la presencia de una angustia manifiesta durante el día, de manera que si no fuese por las pesadillas o por una reacción desmesurada ante algún acontecimiento trivial, por ejemplo, un perro que da saltos o el paso de un coche de bomberos, pocos indicios habría del verdadero estado emocional del niño. Por el contrario, es posible que el niño demuestre de angustia todo el día, que se asuste al oír que llaman a la puerta o al ver una araña, que se preocupe por qué su padre llega tarde al trabajo o que se sienta turbado ante alguna forma de hostilidad, accidentes, discusiones entre los padres, castigos infligidos a algún animal o a otro miembro de la familia, alguna muñeca rota, etc. En tal caso, la causa de debilidad resulta obvia para cualquier observador. Semejante combinación de delgadez, palidez, propensión a los estados febriles y a sudar, desmayos, migrañas, achaques y dolores corporales induce al médico a sospechar la presencia de una enfermedad física. Con frecuencia, la dificultad de diagnosticar se ve aumentada por el hecho de que tales niños presentan una temperatura de 38 grados al acudir a la consulta. Así como hace unos pocos años a estos niños se les clasificaba de pretuberculosos, actualmente, quien no reconoce el factor angustia, los considera prerraumáticos. A menudo sufren dolores de crecimiento, achaques y dolores de músculos y ligamentos en el pecho y en las paredes abdominales, lo cual hace que el reumatismo subagudo parezca aún más probable. La exagerada actividad del corazón, dilatado probablemente durante el examen, hace que el niño tenga que guardar cama por sospecharsele reumate. En realidad, sin embargo, no hay tal reumatismo y el descanso en cama es un mal tratamiento para su dolencia. Otra frecuencia sintomatológica causada por la angustia incluye la agitación, la compulsión a una actividad incesante y la incapacidad de permanecer quieto durante las comidas. Los niños que padecen estos síntomas constituyen una fuente de preocupaciones para padres y maestros y es frecuente que el médico en tales casos cometa la equivocación de diagnosticar Corea. La agitación afecta a todo el niño y no es más marcada en el brazo y en la pierna de uno de los lados como sucede en los casos incipientes de Corea. El tratamiento a base de descanso en cama es muy malo para el niño agitado, que no padece Corea. El aumento, tanto en frecuencia como en urgencia, de la micción es frecuente en estos niños. Oculta bajo esta afección se halla la angustia asociada con la masturbación. El estado de angustia se halla siempre presente o latente en tales niños, pero los síntomas no son forzosamente visibles en todo momento. Los síntomas tienden a aparecer durante los ataques, que se repiten con mayor o menor regularidad con intervalos de salud. De esta manera, la aparición periódica de cólicos en estos niños produce un cuadro clínico muy parecido al de una apendicitis latente y ha sido culpable de la extirpación de un gran número de apéndices inocentes. También puede suceder que la premura intestinal de estos pacientes culmine en un falso diagnóstico de colitis. Entonces el colon es sometido a una serie de lavajes que pueden convertir en una enfermedad seria, lo que no era más que una inofensiva irritabilidad del colon. Si se hiciese un buen diagnóstico correcto, no se aplicaría ningún tratamiento local a este intestino. Celia tiene 9 años, pertenece a una familia que goza de buena salud. Tiene tres hermanas, todas más jóvenes que ella. Su madre tartamudea. A veces presenta ataques durante los cuales sufre un fuerte dolor de cabeza y vómita mucho. Primero se sonroja, luego su piel adquiere una palidez cadavérica. Junto con los vómitos, bosteza una y otra vez. También siente dolor de un lado a otro del pecho. Y el vómito es de color verde, acuoso y raras veces contiene restos de alimentos. Según parece, durante estos ataques su orina contiene un sedimento de color blanco. A veces los ataques traen consigo un aumento de la frecuencia y apremio de la necesidad de orinar. Pasado el episodio, la niña vuelve a sentirse bien, casi repentinamente. A veces durante los ataques se pone histérica, riendo y llorando hasta quedar postrada. Los ataques no son frecuentes. Se ha dado un intervalo de diez meses entre una serie de ataques y la siguiente. La niña está siempre agitada, especialmente a la hora de las comidas. Según sus padres, no hay forma de hacer que se siente. Aunque feliz, es propensa al nerviosismo. Al enterarse de que iba a verla el médico, dio muestras de una angustia, tal que ni siquiera dejaba que su madre se moviera de su lado, aunque solo fuese para ir a lavarse. Se acuesta temprano, pero permanece muchas horas despierta. Se queja de jaquecas y de dolores progresivos. Según sus palabras, siente como si alguien le estuviera descargando hachazos sobre el cráneo. No hay signos físicos de enfermedad. Cuando los intervalos entre los ataques de vómitos son regulares y estos son severos, se utiliza la denominación de vómitos cíclicos. A decir verdad, esta denominación ha hecho que equivocadamente se creyese que los vómitos periódicos son una enfermedad por derecho propio. En realidad se trata de un síntoma de angustia oculta, salvo en los casos en que es constatable una causa física, como puede ser alguna forma de obstrucción intestinal, una apendicitis subaguda o una pielitis. Es probable que las jaquecas, a menudo dignas de ser llamadas migrañas, se presenten periódicamente en los niños angustiados. En algunos de estos casos, las jaquecas son claramente el resultado de una sinusitis frontal o etmoidal. En otros casos no hay señal de que actúe tal mecanismo. Cabe la posibilidad de que se produzcan ataques convulsivos relacionados con la afección. La congestión nasal y paranasal periódica es también una de las formas en que se manifiesta la excitación de los niños que padecen la angustia. Es como si tuvieran necesidad de dar muestras de rabia, pero al ser incapaces de permitírselo, debido a la intensidad del sentimiento, se congestionan en diversos puntos. La congestión de la nariz conduce a la sequedad de las membranas mucosas, sequedad que no solo produce malestar, la formación de costras y la necesidad de hurgarse la nariz, sino que constituye también una afección seria. En su estado natural, la membrana mucosa está húmeda y es probable que al secarse pierda parte de la eficacia como barrera contra la infección. Así pues, cabe formular una conjetura sobre la posible explicación de los resfriados periódicos de los niños sobre excitables y nerviosos y de los niños que están demasiado mimados o constantemente sujetos a un estímulo físico por parte de otra persona. Compañera de la congestión nasal, es la tendencia a la epixtasis. Los niños propensos al asma suelen, en cierto modo, sufrir ataques relacionados con la ansiedad, es decir, con el exceso de excitación sobre la capacidad de descarga. En algunos casos, este es el factor importante. Los niños aquejados de angustia están expuestos a sufrir dificultades respiratorias o a que su respiración sea pesada a causa de ataques nocturnos de angustia, que no es raro confundir con ataques de asma. Muchos niños son llevados al médico porque muestran tendencia a desmayarse, especialmente en la escuela durante el rezo de las oraciones de la mañana o cuando es necesario permanecer de pie en una habitación caliente o junto con un gran número de compañeros. Puede que esto induzca a sospechar o confirme una sospecha ya existente que se trata de un caso de enfermedad cardíaca y que por consiguiente haga que el médico ordene guardar cama durante largos periodos a un niño que en realidad está sano. Una vez me trajeron a un niño porque se desmayaba en la escuela. Se le había diagnosticado anemia y posible enfermedad cardíaca de carácter reumático. En realidad se había desmayado porque durante la clase de lectura se había pronunciado la palabra sangre y al muchacho le era imposible pensar en la sangre sin experimentar una gran angustia debido al significado que para él tenía la palabra. Físicamente su salud no dejaba nada que desear. De forma parecida, la tendencia a padecer convulsiones no siempre es independiente del estado emocional del paciente. Es posible que los niños propensos a la epilepsia, especialmente en las primeras fases, sufran de un ataque de paroxismo, algo que en otro niño solo produciría enojo o terror. En algunos casos los ataques se producen solamente en situaciones de tensión emocional y en el caso extremo puede que solo se produzca en el momento culminante de un fuerte terror nocturno. Asimismo, los ataques de angustia pueden ocurrir tan de improviso, tan sin motivo, que el observador sospecha que se trata de un arrebato paroxístico. Aunque en realidad no exista ninguna tendencia a sufrir ataques de carácter verdaderamente convulsivo. El ser consciente de todo esto es importante, ya que el tratamiento prolongado a base de bromuro, cuya eficacia ya resulta dudosa para los epilépticos, es ciertamente muy perjudicial para el niño que solamente padece angustia y que por lo tanto no es necesariamente anormal. Es oportuno tratar ahora en la medida en que no sea posible de esbozar los mecanismos a través de los cuales una enfermedad física se simula o se produce realmente por causas que tienen origen en la vida emocional del niño. Enseguida se comprenderá que mucho depende de la capacidad del niño para tolerar el grado de angustia que se halle presente en él. La capacidad para tolerar la angustia. Lo mismo sucede con el grado y el contenido de la angustia. Cualquier alteración física que puede producirse por medio de la hipnosis puede también ser tratada en la clínica médica. El poder que el inconsciente tiene sobre el cuerpo es algo que empieza a comprenderse ahora, pero parece cierto que el metabolismo puede ser reducido hasta quedar prácticamente detenido, que puede demorarse la dentición, que se puede evitar que las heridas sanen y que el pecho puede caerse. A resulta sencillamente de un deseo profundamente arraigado. Parece ser también que a veces las llagas no se curan, a causa simplemente del poco interés que por vivir siente el niño y los tejidos. Puede que un renacer del interés haga renacer también el deseo de vivir del niño y el poder de recuperación de los tejidos, dejando aparte la piel. Los tejidos varían en la capacidad curativa asociada con el deseo de vivir del niño, por ejemplo, el restablecimiento tras una neumonía. Parece bastante seguro que la carencia de una satisfacción oral adecuada es susceptible de demorar el desarrollo infantil y de producir un retraso en la locomoción, torpeza de movimientos, retraso en la aparición del habla y falta de capacidad para jugar y para establecer contacto con la gente. El mecanismo que interviene en eso no está claro. Se comprenden mejor los cambios que la excitación produce en los órganos. Las fantasías eróticas suelen ir acompañadas de erección y sensibilización del glande, o el clítoris, tanto durante la infancia como en la adolescencia. El organismo completo con la siguiente exaltación del placer, cambios vasomotores y movimientos rítmicos del cuerpo, seguido de posturación, sudor y el deseo de dormir, ocurre en los niños normales, incluyendo los muy jóvenes. Uno de los efectos que la angustia ejerce sobre el material de la fantasía consciente es producir una dilación en las primeras fases del acto, mientras que simultáneamente es probable que se haga un intento obsesivo de masturbarse a modo de compensación por la falta de confianza en sí mismo, que es fruto de la inhibición. Los efectos de esa excitación prolongada puede derivarse en hiperemia, hiperestesia e inestabilidad vasomotora. Puede observarse que el pene de un muchacho se halla siempre flácido y que la piel del escroto no se contrae. Esta falta de apoyo para los testículos, combinada con una hiperemia general de los tejidos blandos, es la causa de la neurasia o sensación de tirantes en estas regiones de la que a veces se quejan los muchachos. La continua hiperestesia del cliente puede representar un obstáculo para la práctica de deportes y juegos, ya que el roce de los pantalones se hace intolerable. A estos factores se asocian la valanitis y la presencia de adenopatías dolorosas en la ingle. En el caso de las muchachas, es probable que el trastorno correspondiente incluya la frecuente presencia de flujo vaginal. Sin embargo, las formas no satisfactorias de masturbación van seguidas de efectos aún más remotos que tienen por pauta la hiperemia del ano y la hiperestesia de las vías urinarias, músculos y ligamentos, las cuales acompañan la regresión a fantasías de fases pregenitales del desarrollo emocional. La principal tendencia de un cuerpo que se ve alterado por una excitación prolongada apunta hacia una hiperemia local. El tener la nariz tapada es el ejemplo más corriente, pero casi todos los tejidos pueden sufrir un cambio que equivalga a la erección de los tejidos eréctiles. Otra tendencia apunta hacia la sensibilización de la piel, cuyo resultado es la irritación anal, una reacción general tipo urticaria ante la irritación o una urticaria espontánea. Los cambios vasomotores de la piel se manifiestan mediante la aparición de máculas en la piel de las partes dependientes, el edema de los tobillos, la mala circulación y ciertas modificaciones de la tendencia a sangrar por las heridas cutáneas. A modo de ejemplo de esas sugerencias tentativas sobre los mecanismos que intervienen en la producción de ciertos trastornos físicos, examinaremos por turnos el ojo, la nariz y la garganta. Los ojos. La ceguera histérica como símbolo de la ceguera, castigo por mirar, no hay cambios físicos. La angustia sobre el estado de la vista, sentimiento inconsciente de culpabilidad, el constante autoexamen que conduce al cansancio de los músculos oculares, el llevar gafas por defectos nimios, con lo que se destruye el buen parecer, se neutraliza el sentimiento de culpabilidad, mejora la salud general, además por otra parte, está la impresión de que las gafas son de buen tono. El niño en estado de excitación parcial, que contempla objetos prohibidos con el fin de obtener excitación, con sus ojos cansados, a causa probablemente de la hiperemia en parte, y también en parte a causa del mayor trabajo, que le cuesta mover los ojos debido al conflicto, quiere ver y no quiere ver. El parpadeo obsesivo, otro método de enfrentarse al sentimiento de culpabilidad en torno a la vista. Blefaritis, crónica mantenida frotándose en secreto, equivalente de la masturbación. La nariz, la principal perturbación es la congestión, debido a una excitación continua, directamente asociada con la congestión y la excitación anal, así como con fantasías de cierta índole. Tales fantasías son crueles, y se hallan asociadas con deseos sumamente destructivos, de los cuales el niño no es consciente. La hiperemia da por resultado, sensación de obstrucción nasal, el vicio de sorber por la nariz, tendencia a epixtasis, obstrucción del flujo de aire, respiración por la boca, sequedad de las membranas mucosas, conformación de costras, y probablemente mayor riesgo de infección. Finalmente, la obstrucción del flujo de secreciones de los senos paranasales, aumento de la presión, y la consiguiente jaqueca, así como el riesgo de sinusitis. Además, en tales individuos, la infección de los senos no cura con facilidad, y tiende a reproducirse periódicamente. Asociada generalmente con la congestión, se registra una mayor sensibilidad de la membrana mucosa, y una mayor tendencia a hurgarse la nariz. La destrucción de la membrana mucosa, llegando incluso a provocar hemorragia, refleja la crueldad presente en el material de la fantasía social, fantasía de la que, sin embargo, el niño es fundamentalmente inconsciente. La tendencia de los padres a imputar el hurgarse la nariz, a la existencia de parásitos, constituye una comprensión intuitiva, por su parte del hecho de que, en realidad, el citado vicio, presenta la masturbación anal. La garganta. El mutismo y la afonía de tipo histérico, no hay cambio físico, ambos tienen un valor simbólico directo para el sujeto. Sequedad de índole angustiosa, sensación de tener la garganta irritada, ronquera con mucosidades pegajosas, deseo de beber agua para aliviar la sequedad. Asociada con la angustia, puede ir la tendencia a seguir con la garganta todas las conversaciones, músicas e incluso ruidos. Esto conduce al cansancio y a la exageración de la sequedad y de la ronquera. Mucha gente al leer no puede evitar seguir lo que lee con una serie de movimientos de las cuerdas vocales, como si estuviera leyendo en voz alta. Esto produce el cansancio de la voz y explica el consejo que suele darse a los cantantes en el sentido de que no deben leer nada antes de un recital. Una situación angustiosa aumenta este cansancio de la voz y me parece claro que el síntoma tiene que ver con una considerable proporción de hostilidad inconsciente. Esta afección se presenta a ser utilizada a un modo de síntoma histérico, castigo mediante la pérdida de una hermosa voz, alivio del sentimiento de culpabilidad debido a la posesión de una buena voz, en un paciente en el que no se desarrollaría una afonía histérica. De forma independiente o unido a estos trastornos puede registrarse un carraspeo obsesivo, en la medida en que el mismo tiende a empeorar la voz. Este carraspeo debe considerarse igualmente autodestructivo. A veces en la pubertad sucede que el muchacho no sabe utilizar su recién adquirida facultad de hablar como un hombre y en su lugar siente la necesidad de hablar en falsete y de imitar la voz de alguna chica o mujer que haya conocido. Esto puede terminar en un cansancio de la voz y es muy probable que esté asociado con una garganta angustiada, de forma parecida con chicas que hablan con un tono grave e imitan el modo de hablar de los hombres o de un hombre concreto que ellas hayan conocido, pero no es tan probable que esto asocie con los cambios físicos secundarios. La mayoría de estos cortejos sintomáticos, al igual que la enfermedad física, puede utilizarlos inconscientemente el niño para la satisfacción de deseos inconscientes y la neutralización de un sentimiento de culcabilidad, igualmente inconsciente. También cabe la posibilidad de que el niño, por así decirlo, se especialice en alguna tendencia morbosa según el interés que se tome por el trastorno, como sucede cuando el médico la denomina de alguna manera curiosa o receta un tratamiento que le resulta interesante. Asimismo, las molestias del síntoma y de su tratamiento suelen prestarse muy bien a la neutralización de la culpabilidad, como sucede cuando la taquicardia impide, cosa que no tiene por qué hacer, la práctica de algún deporte al que el muchacho es muy aficionado, pero que el triunfar en él le hace sentirse culpable. Lo mismo sucede en el caso de la muchacha, cuyas jaquecas periódicas no provocadas por un defecto visual le impide leer los libros que ha escogido con la esperanza o el temor de que la intruyan en el sexo. Precisamente debido a la tendencia a hacer de un grano de arena de angustia una montaña histérica, resulta esencial que los médicos tengan un conocimiento claro del cuadro propio de la angustia corriente, para ello es importante que a estos niños físicamente sanos, aunque emocionalmente inestables, no se les coloque la etiqueta de reumáticos, enfermos de apendicitis crónica, colitis, etc., forzándoles a guardar cama, tal vez varios meses, o incluso sometiéndolos a una operación. Si se comprende el manejo de los niños ansiosos, lo que a menudo quiere decir observación innata sin ansiedad por parte del medio, en muchos casos es posible acelerar el regreso de la buena salud. Causas físicas del nerviosismo En este estudio de las causas comunes del nerviosismo, se ha hecho hincapié en la base no física del mismo. Es justamente esta base no física lo que tiende a ignorarse, debido a la poca disposición que los médicos y otras personas sienten para el reconocimiento del inconsciente y de la importancia e intensidad del erotismo y la hostilidad infantil. No obstante, la misma enfermedad física es susceptible de alterar profundamente el estado psicológico del paciente. Ejemplo corriente de esta verdad, lo constituye el paciente en estado febril, que en algunos momentos dice tonterías. Se excita sobremanera al recibir la visita de un paciente, o incluso llega a convertirse en un maníaco. A veces la única manifestación clínica de la neumonía, la constituye una manía aguda o un delirio. Las enfermedades del cerebro pueden producir grandes alteraciones temperamentales, así como afectar a la felicidad, seguridad, inteligencia o rapidez mental del paciente. Un ejemplo corriente es el de la enfermedad denominada córea, que causa inestabilidad emocional, reacciones exageradas y fluctuación del control. La encefalitis letárgica, debido a una naturaleza epidémica, puede en cualquier momento convertirse en una causa común de alteraciones de la personalidad, debido a la enfermedad del cerebro. Así, en un individuo normal hasta entonces puede aparecer un comportamiento inmoral, insociable neurótico o psicótico debido a la encefalitis. Ello obedece principalmente a la modificación de las fuerzas en virtud, de las cuales los seres humanos normales llegan a ser más o menos civilizados. La enfermedad cerebral rompe el equilibrio. Aparte de la córea, la fiebre reumática, sea aguda o latente, se ve acompañada por un aumento del nerviosismo, lo cual plantea un interesante problema que puede enunciarse del siguiente modo. Es la fiebre reumática causa activa de inestabilidad emocional. Predispone el nerviosismo a padecer fiebre reumática. Existen niños nerviosos cuyo nerviosismo sea fruto de una fiebre reumática que de momento se manifiesta de ningún otro modo, ausencia de artritis, carditis, córea, etc. 1. La primera proposición es incuestionablemente cierta y aceptada de manera general. 2. No hay seguridad de que el nerviosismo predisponga a la fiebre reumática. 3. Debe admitirse la posibilidad de que en casos poco frecuentes, la inestabilidad emocional se deba a la fiebre reumática, previamente a la aparición de la artritis, carditis, etc. Esto sería entonces una forma corriente de comenzar el reumatismo. Sin embargo, el reumatismo latente no es causa común del nerviosismo. 4. La angustia que enmascara la enfermedad física. Sucede a veces que la verdadera enfermedad física, padecida por un niño nervioso, queda oculta bajo los síntomas de angustia. No es solo que el estado febril aumente el riesgo de que se produzcan trastornos emocionales, sino que además el niño puede sentirse tan alarmado ante el dolor que le aqueja o ante el hecho de estar enfermo, que los síntomas de alarma que de ellos resultan pueden llegar a enmascarar la verdadera enfermedad. Sea esa una afección cardíaca de tipo reumático, gripe, afecciones tuberculosas de la espina dorsal o las caderas, o poliomelitis. Además, la angustia puede impedir que el examen físico sea completo, como sucede cuando el paciente se niega a que el médico emplee la baja lengua, con lo cual a este se le escapa la existencia de una difteria, o cuando la negativa a desnudarse impide descubrir nódulos reumáticos, una enfermedad cardíaca, una inflamación del peritoneo, etc. Finalmente, sucede también que un niño nervioso parecerá lleno de vida y energía, cuando en realidad su estado físico es tal que otro niño más normal tendría que guardar cama postrado y exhausto. La explicación de este hecho estriba en que la idea de enfermedad simboliza algo tan lleno de un sentimiento de culpabilidad que para este niño en particular el estar enfermo resulta imposible. Para un próximo audio 2. La agitación.